Estados Unidos instó al gobierno venezolano a garantizar los salvoconductos necesarios para los refugiados en la Embajada de Argentina, aquí en Caracas. Este pronunciamiento surgió luego de que denunciaran situaciones irregulares en la sede diplomática. Ante esto, el encargado del Departamento de Estado para América Latina, Brian Nichols, hizo un llamado al gobierno de Venezuela para que los dirigentes opositores refugiados puedan salir del país de manera pacífica. Recordemos que desde el pasado mes de agosto, dicho edificio está custodiado por Brasil luego de la expulsión de los diplomáticos argentinos.